¡Eh! 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 ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Señorita! ¡What are you doing? ¡Atención! ¡Primero! 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 ¡Plimero! ¡Atención! Las manos, hands, hands, always Las manos, hands, always, like this Free Free, ¿ok? Rotación, ¿ys sin rotación? Now Ahora, 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 el gorila de chico, no, 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 de chico, eh, 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 stop, stop here. Oh, my God, señorita, what you doing, hey, abajalo, vas masu, llévatela, DJ, por favor, abajalo, vas masu, catástrofe, okay, oh, oh, my God, atención que se está facing, okay, one more time, one more time, rewind, rewind, oh, very good, very good, you did very good, mano de la chica, okay, turn around the lady, Okay, ahora, arriba, up, 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 el gorila, gorila, turn this side, okay, and now, okay, you see, ahora bailamos, El gorila hace, gorila do, one, one, two, two, three, four, and doggie dance, doggie dance, doggie dance, la señorita del ojo, okay, señorita behind, if you are married, you can, No problem all inclusive, okay, you are married, no problema, you are friend, problema, eh, atención, ladies, ladies, problema, only for her, only for, here, mamá, bambino, yeah, vagamundo, aquí, husband, yes, no problema, Papá, 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 catástrofe, here, okay, atención, posición de baile, dance position, everybody, from the beginning, Bailando, OK, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque ella es la modelo, ella lo puede hacer. ¿Atención? Siempre es una mujer. ¿Atención? Con la música, con la música. Everybody, we're going to dance. Acuérught. We're going to dance like this side to side. We're going to start to side side to side. Everybody come out dancing. And I'm student. 담 APPLAUSE ¡Gracias! 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 Ahora eres profesional Animación super se prepara Vamos DJ Animación super Everybody 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 Atención, momento Before contacto, we gonna dance animación super Ok? Confusión Así que suelta la animación super Everybody come on sing And we gonna break it down like this Animación super Now ladies and gentlemen And we gonna break it down like this Here we go 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!